Coloca esta planta en tu habitación y lo que sucede después es increíble. Te sorprenderás cuando descubra todo lo que sucede si tiene una de estas plantas en tu habitación. Hola y bienvenidos a Vive por más tiempo. Si es la primera vez que nos visita, te invito a que te suscriba. Y si te gustan nuestros videos, regálame un like. Antes de continuar, dime en los comentarios si te gustan las plantas y cuáles de estas tienes en tu casa. Hoy te enseñaré tres plantas de interior que producen oxígeno por las noches y que muy poca gente lo sabe. ¿Sabías que hay algunas plantas de interior que producen mayor oxígeno en las noches? Hoy te diré cuáles son esas plantas. Las plantas de interior no solamente son increíbles para decorar tu casa, sino que también tienen múltiples beneficios para la salud. Pues como seguramente sabes, las plantas purifican el aire. Sin embargo, hay algunas especies que tienen una particularidad pues producen oxígeno por las noches. Si sufres de insomnio, estrés, ansiedad o algún problema respiratorio, te recomendamos tener una de estas plantas de interior que producen oxígeno por las noches, pues te ayudarán a limpiar el ambiente y tendrás mayores beneficios en tu salud. Así que si eres amante de las plantas, quédate conmigo hasta el final del video porque enseguida te diré cuáles son estas plantas. Número 1. Lengua de suegra. Esta planta es conocida como lengua de vaca, espada de San Jorge y Sanseveria. Esta planta tiene varios beneficios para la salud. Es una planta que ha tomado bastante popularidad gracias a que la NASA la reconoció como un purificador de aire natural, sobre todo para espacios pequeños. Estos estudios han demostrado que la lengua de suegra elimina ciertas toxinas que se encuentran en el aire y que pueden ser malas para nuestra salud. Pero eso no es todo. Un estudio realizado reveló que tener una lengua de suegra en la habitación es muy recomendable para purificar el ambiente. Es capaz de absorber las toxinas que se encuentran en productos de cuidado personal. También elimina tóxicos tales como el benzeno y el formadehido. Esta planta, al ser sumamente resistente, puede estar en el sol o en la sombra. Sin embargo, te durará más tiempo si la tienes en la sombra, pues el sol excesivo puede dañar sus hojas. También puedes colocarla en el baño, pues es una planta que se adapta a cualquier lugar. El lugar más agradable para la lengua de suegra es cerca de una ventana. Aprovecha sus beneficios para purificar el aire y colócala en tu habitación. Número 2. Cinta o lazos de amor. La cinta o lazos de amor son especialmente eficaces a la hora de eliminar contaminantes que son tan peligrosos y nocivos como son el monóxido de carbono y el sileno. Pero además, la cinta es una planta muy decorativa, tanto si la tienes en una maceta en el suelo como si se colocan como plantas colgante. La cinta renueva el ambiente afectado por el monóxido de carbono que está presente en barnices, aerosoles o incluso en cosméticos. Para que tengas una idea, la cinta elimina el 96% del monóxido de carbono en tan solo 24 horas. Además de purificar el aire, la cinta tiene propiedades beneficiosas para la salud, ya que cuenta con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Esto se debe a que tiene flavonoides que ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro, mejora la circulación sanguínea y eliminan los radicales libres. Dime en los comentarios si te sorprende saber todo esto. Y número 3. Palmera de bambú. Esta planta de interior es una de las plantas muy beneficiosas para nuestra salud. Uno de sus beneficios es que limpie el aire de cualquier habitación, pues es capaz de absorber y reducir los agentes nocivos del ambiente. Es una planta elegante y atractiva de interior. Es originaria de México y América Central. Esta planta puede darle vida a un determinado lugar como la casa o la oficina. Además de servir como un excelente purificador de aire natural, una de las más importantes características de la palma de bambú para los moradores de una vivienda, reside en su capacidad para limpiar el aire al filtrar los gases tóxicos y producir más oxígeno. Es ideal para principiantes, por lo que te recomendamos tener esta palmera de bambú en tu habitación y te aseguro que los resultados te encantarán. Ahora que ya conoces todos los beneficios de estas plantas, sé que desde hoy irás corriendo por una de ellas. Dime en los comentarios si ya sabía todo esto. Y si llegaste hasta el final mirando este video, escríbeme la palabra planta para saber que viste el video completo. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos. Gracias por ver el video.